...de las declaraciones, creo que voy a ser claro y voy a hablar del tema y después prefiero no hablar más porque bueno, se ha hablado bastante, como bien sabés, como bien sabemos todos. Bueno, las declaraciones de Luis, él dijo y contó un poco lo que pasó en la Copa América, en la convivencia. Él decidió hacerlo público, creo que bueno, está en todo su derecho porque bueno, para nosotros es un referente y el último capitán. Por otro lado, como decías vos, nosotros no sabíamos que iba a hablar, por ahí se dijo en un momento... Claro, porque hay dos versiones, como que Luis habló con algunos referentes del plantel, por lo menos para advertirles y hay otra versión de que no habló con nadie. Sí, por eso mismo te estaba diciendo, nosotros no sabíamos que Luis iba a hablar, nosotros no somos quién para decir o dar el ok a nadie. Creo que estamos bastante grandes ya para bueno, cada uno decir y opinar lo que piensa. Te vuelvo a repetir, Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien. Nosotros ahora, bueno, estamos acá y bueno, en la semana, en estos días hablaremos, veremos las cosas que bueno, que no se hicieron bien o cosas que podemos hacer mejor el día a día, en la convivencia en general para que bueno, acá estamos todos para sumar. Todos queremos que a la selección le vaya bien y creo que bueno, es eso. Como siempre digo, acá la gente, ustedes, nosotros, el entrenador, los funcionarios, estamos todos por la misma cosa. Queremos que a Uruguay le vaya bien, así que bueno, es ese mi pensamiento. Fueron horas bastante movidas, pero bueno, ahora nos tenemos que meter ya de lleno porque tenemos un partido el viernes que para nosotros es muy importante, estos dos partidos, tratar de hacer lo que no pudimos hacer en la fecha pasada, de nada, demostrar ese Uruguay competitivo, con energía, como veníamos haciendo la Copa América y bueno, creo que es eso, hablar como gente grande que somos, que siempre hicimos. Pero no se habló ya. Se habló, se habló, pero bueno. ¿Y hubo cambios? Sí, hubo cambios, otras cosas que no cambiaron mucho, por eso te digo, hablaremos entre nosotros, como gente grande que somos y bueno, trataremos de solucionar y buscar soluciones a cosas que por ahí no hicimos bien o podemos hacerlas mejor. Fueron cosas que pasaron, nosotros ahora somos los encargados de tratar de hablar y buscar una solución a esas cosas, pero no nos tiene que repercutir en nada. Nosotros tenemos que estar tranquilos, como siempre positivos y felices de estar acá en la selección. Naitán, en un momento de la charla, Luis, el otro día, dice que hubo jugadores que en la Copa América se plantaron y se querían ir. ¿Hay una versión de que vos pediste el pasaporte y te querías ir? ¿Esto es real? Se dicen muchas cosas. Es que por eso está bueno, estando vos acá, que lo aclares y que digas que sí es verdad y que cosas no son verdad. Es que, a ver, siempre se generan cosas, se dicen cosas que son verdad, otras cosas que no. Como yo te dije, iba a hablar del tema y hablé lo justo y lo necesario y bueno, lo demás lo hablaremos puerta adentro, como siempre hicimos, no es una cosa nueva. Nicolás habló también hace poco y dijo que había jugadores que habían perdido la alegría de estar en el complejo, algo que costó mucho cosechar, costó mucho conseguir y lograr y que por estas horas había jugadores que por ahí ya no venían con la misma alegría. A ver, te vuelvo a repetir lo mismo. Pasaron cosas, estamos nosotros acá hoy para, bueno, con esto, a partir de lo que dijo Luis, hablar las cosas, tratar de solucionar, hablar con el entrenador, que nosotros estamos con el entrenador, estamos todos juntos acá y queremos que a Uruguay le vaya bien y nada más.